¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Un huevo sorpresa de las canciones del Sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Es el huevo orgulloso! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Soy yo, la patita Lulú! ¡Sí! Yo quiero nadar Como los patos Yo quiero nadar Como los patos Y así poder Sacarme los zapatos ¡Bien! 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 Es el huevo negro ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el pingüino Lalo! ¡Bien! 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 Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic tic Continuemos ¡Bien! ¡Abre! ¡Bien! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! Es el elefante Blas Adivina, adivina, adivina quién será Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina pues quién ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!